Bienvenidos todos los amigos y amigas que han tomado esta beca de un año de este coaching en Reforma ProSalud. Ya se les envió el material de la semana con sus respectivas preguntas para entender el video. De todos ustedes se les evaluó el grado de aprendizaje con el video que estudiamos esta semana y tres alumnos seleccionados de los casi 114 que se inscribieron fueron seleccionados para enviar su examen y uno solo logró responder con perfección que fue felicitado y ese es el examen modelo con las respuestas correctas. Toda la semana será la misma forma de trabajo. Próximo lunes, que ya viene, se le enviará el próximo video para que usted lo vuelva a analizar con las preguntas y se seleccionarán otros tres alumnos para que envíen solamente ellos este examen. Estos son pre-examen, somos como quiz pequeños porque Frank cada cierto tiempo hará un test para todos ustedes, los más de 100 personas. Pobre Frank, le va a tocar revisar hartos exámenes, pero esto se hace en equipo y hay un equipo trabajando para ustedes. Este día viernes vamos a analizar este libro, vamos a ir analizando los cinco libros que escribí y el día de hoy vamos a analizar este que es el último, el quinto, vamos a empezar al revés con el estudio, porque la nutrición ortomolecular es más compleja, sin embargo la fitoterapia es mucho más sencilla. Vamos a empezar desde lo más sencillo a lo más complejo. Así que todos tienen su libro impreso en la mano, yo tengo el mío también y vamos a empezar. Página 9, introducción. En vista de la carencia de recursos económicos y el incremento de enfermedades crónicas a nivel global, se hace necesario enseñar y educar a nuestra población. Respecto al uso de plantas medicinales, siendo una experta en el uso de nutrientes, he comprobado que estos mismos generan un gran cambio en la salud de las personas, al devolverle estos nutrientes a las células para autorrepararse. Sin embargo, la medicina ortomolecular es difícil de obtener para personas de escasos recursos. La pandemia ha dejado a los países empobrecidos. La economía es cada vez más inestable para gran parte de la población y por ello me he visto la necesidad, escribí este libro, para ayudar a través de las plantas medicinales a mejorar la salud de las personas. Como experta en fitoterapia, derramaré en esta obra de la manera más práctica y sencilla los conocimientos básicos necesarios para regenerar, recuperar y mantener la salud en el lugar, trayendo felicidad, vivi y gozo a cada uno de los que practiquen los consejos vertidos en este libro. Buen viaje. La diferencia económica de un producto de fitoterapia con un frasco en caps, que tenga nutriente en cápsula, o con un producto que traiga los nutrientes para restituir en forma de jugo, café, que sea otra forma de mista nutriente, es impresionante la diferencia. Por ejemplo, la uña del gato, que es una planta medicinal muy utilizada, cuyos efectos son espectaculares y que es muy utilizada en tintura. Una tintura de uña de gato a precio venta es apenas de 3.000 pesos chilenos. Eso en dólares son apenas 3 dólares. A diferencia de un producto de nutrición ortomolecular en cápsula o para restituir a jugo café, que nos cuenta 40 dólares. O sea, estamos hablando que la diferencia es impresionante en costo entre una planta medicinal y un nutriente de nutrición ortomolecular. Ahora, obviamente que la nutrición ortomolecular es más rápida, pero tenemos que aprender a trabajar con los pacientes que no tienen recursos. Por eso tienen que quedar expertos en fitoterapia, porque es la medicina para los pobres. Así que, por favor, cada página la vamos a ir analizando, porque usted puede leer el libro solo, pero los análisis son los importantes. Los análisis que hacemos de cada una de estas páginas. Bienvenido a los 76 que se han conectado. Por favor, silencie su micrófono. Conociendo la fitoterapia, le voy a pedir que Blanca Ruiz pueda activar solamente ella su micrófono y leerme. La página 10 y 11. Active su micrófono, Blanca. Tiene que tocar su pantalla y active. Es muy bien. Conociendo la fitoterapia, el mundo vegetal es simplemente fascinante. La célula vegetal es muy distinta a la célula animal, ya que poseen grandes diferencias, como los cloroplastos o la vacuola. En la célula vegetal podemos encontrar sustancias como la lignina, que fácilmente reconocemos en las células de la madera. Otra sustancia que encontramos en la célula vegetal es la pectina, la cual se encuentra en tallos jóvenes y hojas. Así también los plastos, una peculiaridad de las células vegetales, los cuales son corpúsculos en el citoplasma que tienen clorofila. De allí el famoso color verde en el mundo vegetal. Gracias a los cloroplastos tiene lugar la fotosíntesis, una de las maravillas de la creación de Dios, donde gracias a la luz del sol se puede generar la maravillosa nutrición de la planta. Lo increíble de la fotosíntesis es que a partir de la luz solar, el agua H2O y el dióxido de carbono CO2, desecho de nuestra respiración cuando expiramos, se generan nutrientes para la planta y a la vez esta libera oxígeno o para nosotros. ¿No les parece una maravilla? Cuando hablamos de fitoterapia, es importante fijarnos en qué parte de una planta usaremos. ¿En cuál parte de esa planta encontramos el principio activo que necesitamos? Dado que podemos sacar un principio activo de flores, hojas, tallos, sumidades, corteza, raíces y rizoma. Si no sabemos en qué parte de la planta está el principio activo o droga vegetal, esto incidirá en la eficacia del tratamiento. El 80% de los fármacos que existen en la actualidad son gracias a principios activos aislados de las plantas. ¿Por qué entonces los medicamentos poseen efectos secundarios? La respuesta es muy sencilla. Al extraer solo el principio activo y no suministrar la planta completa, se pierden fitoquímicos protectores. El ejemplo más conocido es el del principio activo. Ha sido acetilsalicílico, proveniente del sauce. Al suministrar el principio activo aislado, el efecto secundario del fármaco son las úlceras gastroduodenales. A diferencia de la decocción de la corteza del sauce, que tendrá la misma eficacia terapéutica en su efecto anticoagulante y analgésico, pero sin el riesgo de padecer una úlcera gástrica por inhibición de prostaglandinas protectoras de la mucosa gástrica. Esta protección que se produce al dar la corteza de sauce en decocción como tratamiento está conferida al uso de la planta completa con todas sus propiedades y no haber suministrado solamente el principio activo aislado. Muchas gracias Blanca. Excelente lectura y muy buena voz. Es un placer escucharla. Vamos a analizar las dos páginas que ha leído Blanca. Primero que todo, hablemos de la lignina. ¿Sabe usted en qué fruta encontramos lignina? Que es una sustancia de origen vegetal muy buena para nuestra salud. Gracias a eso podemos solucionar estreñimiento. Mire cómo vamos sacando enseñanza de una sola palabra. Anote. Lignina me sirve para evacuar y mover ese intestino. ¿Y sabe cuál es la fruta que tiene lignina? La pera. Imagínese, lignina lo mismo que está en la madera. Es que eso no se absorbe. El cuerpo no lo puede metabolizar. Es una fibra insoluble y barre con todo. Limpia el colon completamente. Ideal para las personas que no pueden ir al baño. No pueden ir al baño, consumos una pera en ayunas y una antes de dormir. Y va a ir al baño todos los días. Tan simple. ¿Cuánto cuesta una pera? Es barato. Y tenemos un remedio natural. Porque eso es lo lindo de la fitoterapia. Podemos hacer tratamiento con una fruta, con una verdura, con una planta. Es impresionante cómo Dios creó esta naturaleza para darnos medicina para nuestro cuerpo. Sigamos. Después tenemos los maravillosos cloroplastos en donde ocurre la fotosíntesis. Esto de la fotosíntesis es una cosa impresionante. Las plantas pueden crecer gracias al agua, gracias a la luz solar y gracias al CO2. Benditas sean. Porque trabajamos diferente. En el día, ellas ocupan el CO2 que yo voto. Y ellas me dan el oxígeno que yo respiro. Qué impresionante. O sea, donde hay plantas hay vida, hay oxígeno. Y donde hay oxígeno no hay cáncer. Vaya más al campo. Respire ese aire puro que han purificado esas plantas para usted. Sigamos. Tenemos fitoquímicos protectores en las plantas. Y el problema de la industria farmacéutica es que nos saca solo el principio activo y nos deja no toda la belleza de la planta. Y agitarnos la belleza de las plantas y dar solo el principio activo hay efectos secundarios. Pero si esa misma planta yo la doy completa, nunca voy a tener efectos secundarios. El ejemplo más ilustre es el SAUCE. Si yo hago un tratamiento con corteza de SAUCE en decocción, porque ya va a aprender que la hoja como infusión, la corteza como decocción, ya va a aprender qué significa eso. Yo le puedo sacar el principio activo para tratar muchas dolencias. Porque ¿cuál es el principio activo de la corteza de SAUCE? Este es el ácido acetil salicílico, que me permite quitar el dolor, este es anticoagulante natural, tiene todas las propiedades de la aspirina. ¿Cierto? Que inventó este laboratorio Bayer, que no lo inventó, la verdad, es que sacó principio activo del SAUCE, eso es lo que hizo. Pero no había, solo el principio activo no quitó la belleza de la planta. Esa belleza de la planta es lo que permite que no haya efectos secundarios. La industria farmacéutica debió haberse quedado con la ideología de Galeno, porque ¿cómo es que trabajaba Galeno con plantas? Si hubiera conservado la fitoterapia, sería una belleza de industria, sin ningún efecto secundario. Devuélvanle ustedes a la medicina lo que debiera ser hoy en día, esa medicina de Galeno, esa medicina de más atrás, de Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Vamos ahora con Marilú. Marilú, léame por favor la página número 12. Perdón, no sé si haya otra luz. Soy luz fragoso o... Buenas tardes con todos. Ah, perdón. No se preocupe. Buenas tardes. Buenas tardes, Marilú. Léame por favor la página 12. ¿Cómo almacenar plantas medicinales? Otro aspecto importante en el uso de las plantas medicinales es el tipo de conservación. Ya que sea secado o almacenamiento, siempre debemos tener presente que si hacemos desecación, debemos aislar del polvo las hojas. Lo ideal es ocupar una máquina de secado, de tal manera que el proceso sea lo más aséptico posible. Por otra parte, cuando hablamos de envasado, lo ideal es, primero, utilizar recipientes de vidrio. Dos, rotular adecuadamente la planta medicinal. Tres, almacenar en un lugar oscuro y seco. Cuatro, observar periódicamente que la planta almacenada no tenga hongos. Infusión. Uno de las... Hasta ahí nomás, Marilú. Solo la página 12. Bueno, acá hay una fotografía que todos tienen, ¿cierto? Donde muestra qué hermosura cada planta etiquetada en su envase de vidrio y con un detalle, ¿no? Con ese cordón ahí. ¿Qué detalle? Fue una mujer que hizo esto. Porque las mujeres son de detalle. Una planta medicinal se puede conservar hasta dos años. Esta máquina de secado, hoy en día la podemos encontrar por Amazon o Mercado Libre. Son económicas. En pesos chilenos valen 35.000 pesos chilenos, que esos son 40 dólares. Y tienen muchos niveles. Se enchufan, se ponen al máximo a 60 grados Celsius. Y se le ponen todas las hojas que quiero secar. Ya, al primer nivel voy a poner melisa. Tengo que, obviamente, que la hojita de melisa tiene que venir limpia, no llena de tierra. Obviamente, eso es lo ideal. Y saco cada hojita de melisa y la pongo allí, una por una. Pero que no choquen la una con la otra, en el primer nivel de mi máquina de secado. Segundo nivel de mi máquina de secado, puedo poner hierba de San Juan. Tercer nivel de mi máquina de secado, puedo poner poleo. Y cuarto, menta. Sin que tope una hoja con otra, tapo, lo dejo por 14 horas y voy a tener lista la hierba seca al día siguiente. Lo guardo en recipientes de vidrio y me dura dos años. ¡Qué fácil! Y ahí tengo medicina para un montón de gente. Ojalá ustedes pudieran empezar a hacer su despensa de fitoterapia. Y empezaran a tener ahí su estante, como está en la foto, y tener la medicina lista. Son dos años que va a durar eso. Pero debo rotular, que es, por ejemplo, cuando en el primer nivel saque toda la menta y en ese nivel, en la máquina de secado que les hablo, yo voy a rotular y le voy a poner menta. Lo más probable es que me caiga todo en un solo frasco de 250 ml. Le voy a poner menta y le voy a poner la fecha. Lo hice el 6 del 5 del 2022. O sea que eso me va a durar hasta el 6 del 5 del 2024. ¡Qué importante! Bueno, vamos con la siguiente página. Vamos a ver infusión y decocción. La página 13 me la va a leer... Ya no la veo aquí en mi primera plana. Karen Oliva era. Sí, estoy acá. Es que yo la tenía en primera plana y ahora yo la tengo en primera plana. Pero la memoria. Tienen que entrenar, ¿ven? Eso sucedió hace 25 minutos. Yo me acordaba de su nombre pedido. ¿Cómo se entrena una memoria? Tomando nutrientes. Por eso Diana Tapia tiene una super memoria. Y todos ustedes tendrán una super memoria tomando nutrientes. Y si tenemos pocos recursos, consumiendo hierbas medicinales. Claro que sí. Y van a aprender eso. Ya, vamos. Decocción. Infusión primero y después decocción. Página 13. Infusión. Una de las formas más sencillas de administrar tratamientos de fitoterapia es la preparación en forma de infusión. En las infusiones se pueden ocupar las partes de una planta como son las flores y las hojas. Nunca se puede hacer una infusión con tallos y raíces ya que para eso está la decocción. Las infusiones son muy sencillas. Consiste en agregar las flores o las hojas en una taza de 250 ml, agregar agua hirviendo, tapar y esperar tres minutos. Gracias al agua hirviendo, los principios activos pasan de la flor u hoja hacia el agua. Luego colocamos para separar el líquido en donde ya están los principios activos y lo bebemos. Esa infusión la podemos tomar de tres a cinco veces al día según la dolencia. Esta es la forma más segura, económica y de fácil aplicación de la fitoterapia. Decocción. La decocción es para las partes duras de la planta, raíces, rizoma, corteza o semilla. Consiste en ubicar estas partes en un recipiente durante diez minutos a fuego lento. Se deja reposar unos minutos, se filtra y se bebe. Excelente. Tenemos ahí los dibujitos respectivos de la infusión y la decocción. Fíjense la diferencia. La infusión la hago en una tacita. Si voy a tomar menta, saco tres hojas de menta, que es la porción para mi tratamiento. Quiero ocupar la menta porque me duele la guatita. Tengo dolor de estómago, una agüita de menta. Muy bien. ¿Qué tengo que tener cuidado cuando me tome una infusión? Siempre tomármela media hora antes de comer o tres horas después de comer. Porque los taninos, anótelo, de las plantas medicinales inhiben la absorción del hierro y del calcio. Y si no tiene tiempo para anotar lo que voy diciendo, va a quedar grabado y lo puede escuchar uno y otra vez para ir aprendiendo. Esta infusión la hago con esas tres hojitas de menta. Pongo las tres hojitas, le pongo agua caliente. Bien caliente, tiene que estar hirviendo. Porque si no, no le voy a sacar el principio activo. Le pongo un plato, la tapo y la dejo tres minutos para que suelte todo el principio activo. Si le quiero sacar la hoja, después de esos ocho minutos hágalo. Si no, se la deja puesta. Después va a ser hoja cocida. Tanto rato ahí. Pero no hay problema, a gusto. Puede endulzar, si le gusta dulcecita, con algo natural. Tagatosa, lulosa o miel. Y la bebe. Eso hace efecto rápido porque se absorbe en diez minutos en el estómago y en diez minutos después no va a tener dolor de estómago. Para partes blandas de la hoja, siempre. Para flores, para hojas. Para otras cosas no. También podemos ocupar flores de manzanilla de la misma manera. Flor o hoja. En el caso de la decocción es distinto. Porque aquí ocupamos rizoma, corteza o semilla. La parte dura de la planta tiene que ser en decocción. Ve que aquí mismo sale el dibujito. ¿Qué dibujito sale ahí? Es una hoja. Yo tengo que, para hacer... Para realizar el proceso de decocción, tomo una hoja y pongo allí, por ejemplo, corteza de sauce. Quiero ocupar los beneficios de la aspirina, pero sin efecto secundario. Me va a demandar Bayer aquí. No, pero si todo el mundo sabe que la aspirina produce úlceras, ¿cierto? Pero es muy consumido. Los médicos siempre le dan a los pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Tómate 100 milagramos de aspirina todos los días de tu vida. Pobre estómago. Y por eso después tenemos los pobres abuelitos con úlcera. Entonces tenemos esta corteza de sauce y la ponemos en una olla. Le ponemos agua hirviendo y la dejamos 10 minutos para que suelte todo el principio activo. Colamos y ese juguito está lleno del principio activo. Lo tomamos tibiecito, pero nunca hirviendo porque nos podemos quemar. Nos quedan, para terminar, algunos minutitos. Nos quedan 8 minutitos. Alcanzamos a ver la página 14. Así que voy a pedirle a Blanca que me pueda leer la página 14 y 15. Luego voy a terminar con Marilú, que después me lea la 16. Y hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Para que el próximo viernes introduzcamos las plantas medicinales en sí. 14, jugoterapia. Vamos, Blanca. Jugos. Otra forma de administración es a través de jugos o zumos. En cuanto a los jugos, podemos separar la fibra, que es la que impide que se absorban nutrientes. Uno de mis jugos favoritos para las terapias consiste en agregar a un extractor de jugo 3 zanahorias con una manzana verde. Se obtienen 250 cc aproximadamente. Esta cantidad de jugo es solamente de las 3 zanahorias más la manzana. La fibra ha quedado de lado. Este jugo es un maravilloso detox y aporta muchos nutrientes. Es trofológicamente combinable, ya que la manzana se puede combinar con verduras. Y si le agregamos una vez listo una cucharada raza de cúrcuma, tendremos un tratamiento perfecto para el sistema osteomuscular, para la inflamación y el dolor poderoso anticancer e inmunostimulante. Cataplasmas. Las cataplasmas son otras formas de administración de fitoterapia. Podemos utilizar harina de semillas de lino, mostaza, mezclar con agua y realizar una pasta. Luego aplicarla en forma de cataplasma. Se aplica la pasta sobre la piel con 2 centímetros de espesor y protege con un paño de algodón. Podemos también utilizar cataplasma de barro. Son muy sencillas de realizar. En las casas tenemos tierra. Para obtener un buen barro debemos excavar y usar la tierra de una profundidad de 15 centímetros, en donde animales domésticos no hayan defecado. Mezclar con agua tibia hasta que se obtiene una pasta homogénea. Se aplica y envuelve en una toalla de algodón. Se puede dejar durante toda la noche. Este tratamiento es inmunomodulador. Es anticancer. Aumenta las natural killer. Gracias a los ácidos húmicos y fúlbicos con propiedades de cicatrización enormes. Muchas gracias Blanca. La jugoterapia es maravillosa. ¿Saben por qué es maravillosa? Porque es rico. Díganme si no es rico. Un juguito con 3 zanahorias y una manzana. Es exquisito. Debe ser un extractor de jugo. No sirve la licuadora. Porque la fibra es para limpiar el colon. Sobre todo la insoluble. Entonces necesitamos absorción de nutrientes. Para eso le sacamos el líquido vital a esta fruta y verdura. Y lo hacemos con un extractor de jugo que deja la fibra de lado y nos da esa riqueza solamente el agua de la fruta y la verdura con todos sus nutrientes. La manzana, la papaya y la piña son las únicas frutas que se pueden mezclar con todo. Hay excepción, la piña jamás con lácteos, la papaya jamás con alimentos ricos en vitamina C. En el libro, más adelante, viene un apartado de jugoterapia. Recuerden que estamos en la parte de la forma de administración de fitoterapia, que ese es el capítulo que vamos a ver ahora y vamos a cerrar ya. La jugoterapia, si la quiero hacer más potente, le puedo aplicar cúrcuma. Y ya tenemos un efecto anti cáncer, antiinflamatorio, analgésico. Lo podemos aplicar en ayunas hasta tres veces al día si el paciente tiene cáncer y no tiene recurso para nada más. Vamos a dar un choc de nutrientes, vitaminas, minerales, un plan detoxificador en la misma jugoterapia. Y la cúrcuma es una maravilla. La cúrcuma es capaz de levantar a un paciente postrado de su cama. Me acuerdo una paciente de Suecia, muy pobre, que ya estaba postrada en cama por una enfermedad devastadora del sistema osteomuscular. Tomando una cucharada rasa de cúrcuma cinco veces al día, logró vencer su enfermedad y pararse de esa cama. ¿No les parece milagroso lo que pueda ser una simple cúrcuma en polvo? Imagínense agregada un jugo. Va a quedar el jugo dulce, pero a la vez un toque de picante, mucho más fácil administrar la cúrcuma con un tratamiento superior. La cataplasma, me encanta. Puede ser de semillas de lino, de mostaza o puede ser directo de barro. Yo viví la experiencia de la cataplasma de barro por una hernia umbilical. Esa hernia umbilical me pasó porque yo nunca había hecho deporte y quería vivir la experiencia de ser instructora de pilates. Ustedes saben que a mí me gusta hacer de todo. Fui instructora de pilates durante casi un año. Tuve mis alumnas allí y los ejercicios eran tan potentes y mi abdomen estaba débil porque nunca había estado entrenada. Estaba muy delgada, pero hice un esfuerzo muy grande en mi abdomen y me produje una hernia enorme, enorme. Era así de grande mi hernia. Y la cerré, la cerré a este orificio, o sea, la cerré un 90% con la cataplasma de barro. Si no hubiese estado embarazada hubiera llegado al 100%, pero como el abdomen me iba creciendo y siempre he sido de embarazo donde subo mucho de peso, yo la única etapa de mi vida donde subo mucho de peso es embarazada. De mi primera hija subí 15 kilos, de mi segunda hija subí 17 kilos y mi abdomen era como de gemelo. Entonces, esa hernia, la única manera de que la pude cerrar fue con cataplasma de barro. Con mi barrillita grande, como iba creciendo conforme aumentaba el embarazo, ponía cataplasma de barro y dormía con ella toda la noche. Y así fue como la cerré en un 90%. Si no hubiese estado embarazada, lo hubiese logrado un 100%, ¿verdad? Y por último, para terminar el capítulo de hoy, que vamos a ver, vamos con lociones y tintura Marilú, página 16. Lociones y tinturas. Las lociones son una forma de aplicación. Se pueden usar aceites esenciales o glicerina. A través del proceso de infusión, de cocción o el jugo de la planta machacada con gotero y se mezcla con aceite de oliva o cualquier otro aceite vegetal. O también con glicerina. De esta manera se puede penetrar el principio activo en la piel. Es muy utilizada la loción de arándano o caléndula, hojas de olivo y árnica. Es una buena forma de administración para afecciones de la piel o reumatismo. También tenemos otra forma de aplicación del principio activo y es a través de las tinturas. En las tinturas obtenemos principio activo mediante la planta medicinal sumergida en alcohol. El alcohol extrae el principio activo y con este efecto tenemos una potente forma de administración concentrada del principio activo disuelto en alcohol formando una tintura. Se puede mezclar con glicerina, con aceite de oliva o de almendras y mejorar la cantidad del principio activo. Droga vegetal de la loción o simplemente diluir la tintura en agua y beberla. Excelente. Las lociones son muy agradables de aplicar. Ocupo mucho la loción de árnica. El principio activo se puede sacar a través de la tintura o de cocción y diluir ese jugo con el principio activo en glicerina. Es excelente hacer este tipo de loción. Esta loción, la de árnica principalmente, la ocupo en contusiones, rasmilladuras o golpes porque los niños accidentan bastante cuando son pequeños, así que cuando las niñas se caen, yo ahí voy con mi loción de árnica a aplicarle el cariñito de mamá y se les pasa. Siempre está mi botiquín. En cuanto a las tinturas, me gusta mucho. Mi favorita es la tintura de propóleo y la tintura del otro que me gusta es la uña de gato. Son las dos favoritas, son muy potentes al estar el principio activo, extraído gracias al alcohol, que es la forma más potente. A mí me gusta mucho que sean profesionales a la hora de estudiar. Este video repásenlo una y otra vez. Cuando yo quiero que ustedes sean expertos, me refiero a que si alguien alguna vez les pregunta ¿Por qué sirve una cataplasma? Usted le diga profesionalmente, ah, es que sabes que tiene ácido úmico y también tiene ácido fúlbico. Y por eso es que uno de sus beneficios es aumentar la natural killer y en un cáncer hace que ese tipo de célula blanca elimine células cancerígenas. También tiene propiedades cicatrizantes gracias a estos ácidos que regeneran tejidos. Yo creo que hablen así. Así que si quien se lo tiene que aprender de memoria en los videos, hágalo porque quiere un profesionalismo de su parte. Voy a dejar de grabar para hacer la despedida final. Hubieron 91 participantes. Felicitaciones. En principio empezamos menos y cerramos con 91 participantes.